Con unos danzarines ¿Por qué no tienes el pichu salecito fresón? Yo no tengo ¿Qué? No sé, tú estás sobando el polvo Ahí, a ver Lalo... ¿Nay ran? No voy a llegar, güey, me tiré mucho antes para abajo ¿Vas a llegar? Llega, güey Tres vatos, cuatro vatos más Cinco vatos más ¿Por qué cinco? A ver, otro más, otro más Ahí viene, detrás de nosotros Hay un daño hacia el lado norte, mi marca amarilla Sí Ahí está un daño, vámonos y vamos a ir hacia el pueblo más... Mi town, está más lejos Y ya lo tiramos a gusto, sabrosamente Mucho Pancho Mucho Pex Dicen hacer mucho ruido, no quedemos la cosa Dicen hacer mucho ruido, no quedemos la cosa Cuba, o no? Y luego ya nos vamos al... Al norte Al sur de la... Ah, no, al norte, güey Vivo y en verdad Todos los Matos Todos los Matos Muchos Lloris, ¿verdad? por subir a alguien y 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 no y 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 el cerro y pero de hasta arriba no y 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 de la montaña en 5 están agarrando un carro rápido ya se fueron ah que la chica todavía se me acabaron las pilas no vamos oye pues cuántas pilas me las han de haber agarrado estamos refuera y ahí donde marcaste hay gente así que es tiro recargue para que hice el tiro aquí arriba donde están los otros cabrones y aquí hay muertos aquí los de la casa van a venir bueno sobre esos vatos estamos dentro vamos a tirarle a esos vatos en la casa en la casa hay que checar el otro lado que no se nos asuma en la calle 23 al norte al norte aquí abajo hay gente si ya lo vi y está bien en corto ahí está en la bola allá están los del carro muerto te pego con el carro allá viene en reverso aquí a la derecha queda derecha oh están en el cerrito enseguida las piedras enseguida ya están piedras enseguida ah adelantito 160 simón 145 es un vato en el norte ya lo vi en la piedra en la piedra simón vamos fuera otra vez vamos no mames a la verga a ver vamos a ir a la bestia moto 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 me meteron las casas me meteron las casas si jalo 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 bueno dopense dopense machine ya en el piso del pago ok tu güero simón 20 segundos 20 segundos 20 segundos metense 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 para el aire yo hasta porque brincó el vato ese no sé que pendejo aquí enfrente vienen ah que mamón yo dejé de disparar y me dio a él no salga 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 Tenemos raza aquí de volar en corto, güey. Dos partes. Estamos fuera, eh. Tenemos raza atrás, eh. Sí, vamos. El carro. Tenemos que movernos a las siguientes casas, güey. A la vez, tenemos que movernos enfrente a la torre, güey. Pero en greña, güey. Chingados estos vatos atrás, qué pedo, güey. Tiene todo el team, güey. A la vez, a la vez. La verga, qué fue eso? Quién desplegó eso? El vato este. Sí, qué madrugada. Qué están adentro, güey? Por qué haces la torre? No quito, güey. Está, güey, por el otro lado, güey. A la verga! La tiré, pero qué adentro? Sí, está por el otro lado. Por el otro lado Por ahí va a estar el vato Es que tenemos los otros vatos acá, güey No, pero tienes que salir, güey, verte con el careco Por ahí no, güey, por la otra pinche En toda la era, güey Voy con el careco, voy con el careco y ya no te devuelvas, güey Mamelo, güey, ¿a dónde vas? Estás en sentido contrario, güey No te preocupes, mi estimado Es finta Estiraste ahí el suelo y curate Estiraste ahí el suelo y curate, curate ahí, güey No tengo nada con tu arma, güey Estusión, mamón, güey ¡Vete para el medio! ¡No! hay que hacer que te gustas en zona hay que hacer que te quede no te pares ya sé 6 6 aquí me voy a moverte para que pueda escuchar como lo voy a escuchar como lo voy a ver no sabe moverse sin no sabe moverse sin mover el mono creo le voy a dirigir a la cámara ah ok ahí está la derecha lo que van a pasar ya lo vi ahí vienen ahí vienen disparale ya se vio ya me vio ya se vio ya se vio ya se vio que es tu madre en el quinto quedas quedan cinco te aventaste en tercer lugar sin puntos no se impare nadie el táctico mejor que nadie hizo puntos si hubiera sido muy feo que zarra wey neta que no les doy así este juego cuando no has jugado nos vemos un rato ya estás sobre esas puede carácter